En Revista Valores tenemos el gusto de contar con un personaje destacado en la sociedad mexicana, un empresario, político y activista social fiel a sus principios e ideología, quien durante su carrera y trayectoria ha ocupado cargos importantes, lo mismo en la iniciativa privada que el sector público. Él es el contador público Mauricio Soto Caballero. Mauricio, muchísimas gracias por recibirnos. Vemos que cuentas con una importante trayectoria en el mundo empresarial, pero además también has colaborado en diversas actividades de gobierno. ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia en ambas áreas? Gracias, gracias por la entrevista, por estar aquí. Contestando tu pregunta, una de las mayores experiencias que obtuve cuando trabajé en la Ciudad de México como director de transportes eléctricos, y logré conjuntar todos los conocimientos y experiencias que he adquirido en los negocios a un proyecto de gran envergadura que era impulsar el tranvía en la Avenida Reforma y impulsar la transformación del transporte público que contamina con diésel actualmente a migrar a vehículos eléctricos, que ya son tecnológicos, que son en otras partes del mundo. También vemos que eres un hombre con mucha empatía y eso te ha llevado a trabajar con grandes personajes de la política nacional. ¿Quién de ellos ha sido un gran ejemplo a seguir para ti y por qué? Pues me alegro que me tocó mucho trabajar con estos últimos 18 años, con el actual presidente, con Andrés Manuel López Obrador. Es una persona a la cual yo admiro. Es una persona que podría decir que es el político más honesto y congruente que conozco, que persigue sus ideales y objetivos actualmente, pues es presidente de la República. Señor, ha participado de manera activa en varios procesos electorales, principalmente con destacados personajes de la izquierda mexicana. ¿Qué experiencia le dejó participar en el equipo del presidente López Obrador en 2006, 2012 y 2018? Yo creo que estar en una campaña presidencial es una experiencia famosa. Lo que más me dejó a mí fue haber logrado visitar casi los 2.500 municipios que hay en este país al lado de él y darte cuenta, es como una maestría en geografía, porque realmente conoces tu país, conocí lugares que no sabía que existían, te acercas a la gente y ves las diferentes necesidades que hay en este país, desde el sureste, el centro y el norte. Totalmente tres países diferentes en uno. Señor, en el sector empresarial actualmente dirige dos firmas importantes. Dígame, ¿cuáles son y de qué se trata cada una? Bueno, en otro grado, consolidar lo que es Corporativo Aristóteles, donde tenemos ahí una empresa que se llama una consultoría de Evelash Consulting. Ahí nos enfocamos un poquito a consultoría fiscal, financiera, igual en temas de marketing político. Y también vemos temas de movilidad sustentable, o sea, digamos, impulsamos o hacemos consultorías sobre proyectos que lleven un desarrollo sustentable. Y la otra empresa es una firma de una agencia de publicidad, donde buscamos más la promoción del marketing de diferentes clientes. Como vecino de la alcaldía, Miguel Hidalgo, tu nombre suena en las figuras destacadas para competir en el proceso electoral de este año. ¿Has pensado en esta posibilidad? Sí, claro. No es la primera vez. Ya desde hace más de 10 años soy un activista ambiental en la delegación y activista vecinal. En estos 10 años siempre he estado activo con los presidentes de comités vecinales y varias organizaciones vecinales de aquí de Polaco, las Lomas, Lomas Virreyes y Bosques de las Lomas, protegiendo nuestras reservas naturales, como es el Bosque de Chapultepec, o como hace dos años que intentaron hacer un paradero de camiones ahí en Parque Líbano. Siempre hemos estado activos. Y ahora, ya también en 2009 yo participé, fui precandidato a la alcaldía de Miguel Hidalgo. En ese momento no quedé como candidato, pero actualmente pretendo participar como diputado federal al Distrito 10 Federal, que es la delegación Miguel Hidalgo, por el partido Morena, en alianza con el Verde y el PT. Oye, Mau, ¿no sería tu contrincante Margarita Zavala en ese distrito? Bueno, sí ha trascendido en diferentes medios, que probablemente Margarita Zavala sea la contrincante. Pero no nos preocupa, Margarita Zavala no vive en esta delegación, ella vive en la Nueva Obregón, y solo fue vecina cuando estuvo viviendo 6 años en Los Pinos, con el presidente Calderón, y no hizo nada por esta delegación. No me preocupa, le vamos a ganar. Háblanos un poquito de la Asociación Civil Ciudadanos Sembrando Futuro AC, ¿cómo nace y cuál es su finalidad? Mira, Alicia, nosotros fundamos Sembrando Futuro en 2008, tres amigos y tu servidor, con la preocupación de cuidar el medio ambiente. Nosotros creemos que es muy importante prevenir el cambio climático y crear conciencia del cuidado del medio ambiente. Entonces, desarrollamos en esta asociación pláticas, hacemos conferencias, educación ambiental, a sectores marginados, todo con la finalidad de que la gente vaya tomando conciencia de lo importante que es cuidar su medio ambiente. Bueno, pues vamos a cambiar totalmente de tema. Platícanos un poquito de ti, de tu familia. Bueno, déjame decirte que para mí la familia es lo más importante. Y creo que debe ser el núcleo familiar para todos lo más importante. Mi pareja y mi hijo, que actualmente va a cumplir 18 años, pues ese es mi motivo de vida todos los días, salgo a trabajar por él y para él. Estoy muy contento y muy feliz de tener a mi hijo. Muy bien, Mauricio. Bueno, pues hemos llegado al final. ¿Te gustaría agregar a algo, compartirnos algo de toda la gente que nos está viendo? Mira, agradecerles esta entrevista a la revista Valores. Creo que lo más importante es promover los valores. Uno de los valores para mí más importante es la realidad. Pero gracias a ustedes por esta entrevista y sigamos promoviendo los valores. Eso. Bueno, pues amigos, muchísimas gracias. Mi nombre es Grecia Rocas. Síganos en nuestras redes sociales en Revista Valores. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.